Buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a la decimotercera sesión de Diálogos ALADA. Este es un espacio de conversación de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África y hoy tenemos el gusto de tener este conversatorio titulado Historia y presente de las relaciones Uruguay-China con una conferencia yo creo que un poco anhelada por parte de Andrés Rayo que además de ser el coordinador nacional de ALADA Uruguay también es profesor de la Universidad de la República y es profesor de la Cátedra Flaxo China. Entonces gracias Andrés por aceptar esta invitación a Diálogos y creo que un tema que muy pocas personas pueden tener este conocimiento tan específico para hablarlo a este nivel de investigación. Entonces es un gran gusto que estés aquí con nosotros el día de hoy y tenemos también una moderación de lujo de la profesora Angélica Guerra Barón que actualmente es co-investigadora del grupo de investigación orden internacional y órdenes regionales en la Pontificia Universidad Católica del Perú y secretaria de ALADA Colombia. Bienvenidos Angélica y Andrés, es un gusto poder tener estas conversaciones creo que muchas veces estos temas específicamente que tienen que ver con tratados de libre comercio se ven desde un punto más comercial pero una lectura política y más general de los temas nos ayuda a entender y creo que desde la academia estamos llamados a hacer este tipo de análisis. Entonces bienvenidos, quiero darle la palabra a Angélica para que pueda hacer una introducción general del tema y actos seguidos tendremos la presentación de Andrés. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos, a todas, Tatiana, Andrés, qué bueno verlos, reencontrarnos. Realmente, como Tatiana lo ha señalado, estoy muy contenta de poder estar acá moderando esta conversación y además porque nos estamos viendo las personas interesadas en conocer las relaciones entre Uruguay y China. También es un gusto volver a ver a Andrés y escuchar la postura con un enfoque histórico político y con algunas perspectivas actuales sobre esa relación. Sin lugar a dudas, las personas que estamos escuchando y aquellas que los van a ver este conversatorio más adelante están interesadas en saber algo sobre la presencia china en Latinoamérica. Este ha sido un tema generosamente abordado desde diferentes disciplinas. Por ello, el conocimiento en torno a la influencia de China en la región no solamente es amplio, sino que es abundante. Los estudios van desde los cambios en el orden internacional y regional hasta las consecuencias de la presencia china a nivel local mediante la entrada de inversión y la financiación a proyectos en el sector primario. Por supuesto, me parece que hay un panorama de convergencia en las perspectivas entre algunos países latinoamericanos y lo que está buscando China. En consecuencia, el relacionamiento internacional chino ha conllevado a la creación de diferentes escalas en el relacionamiento, ya sea como socios estratégicos o ya sea como socios estratégicos integrales, etc. Por eso es que este tema del conversatorio nos cae bastante bien, porque vamos a poder dimensionar la reciente propuesta de Xi Jinping, por ejemplo, de revisar la narrativa histórica china, que es un gran cambio, uno de los grandes cambios que se han dado realmente en lo que es esta parte del siglo, más los otros cambios en la narrativa que se dieron en el siglo pasado en China. Así que, bueno, Andrés Rayo nos va a acompañar hablando sobre las relaciones diplomáticas entre China y Uruguay a partir de al menos cinco etapas que nos vas a comentar el día de hoy, desde el nacimiento de la República Popular hasta la actualidad. Un poquito Tatiana nos contó, Andrés, su formación cuál es, pero me parece bueno recalcarlo acá. Andrés es candidato a doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Salvador, Argentina, es coordinador de la sección Uruguay Enalada, hizo un diplomado en estudios internacionales en la Universidad de la República, es especialista en China contemporánea en la Universidad Nacional de La Ruz, Argentina, es licenciado en ciencia política, aspirante a profesor, adscrito en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, además de ser integrante de CLACSO en China y el mapa del poder mundial, él hace parte del Council Board Member of the International Confession Association y es miembro de la red CAIM, de la red ALC China y de la red académica latino e hispanoamericanista sobre estudios sinológicos. Claramente los temas de Andrés de investigación tienen que ver con la relación entre América Latina y China, pero también política exterior china. Andrés, muy bienvenido y tienes la palabra. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a Tatiana por toda la gestión de estos últimos tiempos que estuvimos ahí pasando información, fechas y demás, al fin lo podemos hacer, gracias a diálogos a la en general también. Y por supuesto a Angélica y a la Colombia por llegar a participar de esta instancia que ya habíamos pensado hace un tiempo y que nos parecía interesante abordar. Una cuestión institucional además es que ahora también estoy en Facultad de Latinoamericana de Ciencias Sociales, en CLACSO, Secretaría General, dentro de la cátedra china, que lo mencionaba también Tatiana, la cátedra china contemporánea. Bueno, voy a compartir así sin más, y aprovecho también para ir saludando a todas las personas que se conectaron hoy, personas que además en muchos casos conozco, y también dar la bienvenida a las que vayan a verlo después, más adelante. En este marco, cuando conversábamos sobre la posibilidad de hacer un diálogo salada, creíamos que la oportunidad de tocar el tema de Uruguay-China era muy buena, un espacio interesante para conversar, y el gran problema para uno termina siendo qué dice, o sobre qué temas se puede centrar, y en cuáles no, porque evidentemente es un caso que tiene historia, a pesar de tal vez una historia contemporánea, reciente, pero que ciertamente en los últimos años, producto del avance chino en América Latina, ha generado un montón de situaciones que son analizables. Y el abordaje que yo le pienso dar es más descriptivo de las relaciones entre ambos países. Tanto antes de las relaciones diplomáticas como después de ellas, obviamente. Entonces, yo lo voy a dividir en cinco etapas, y vamos a poder ver cómo eran las relaciones, vamos a tener una idea un poco primaria, porque no va a haber tiempo, por supuesto, de profundizar, sobre lo que pasaba, hasta las relaciones, hasta el establecimiento, y posteriormente. Y un poco las proyecciones que se pueden dar, y después eventualmente algunas preguntas que podemos conversar sobre cuestiones más actuales, probablemente. Entonces, comienzo con una breve introducción, que no es sobre la temática, es una introducción, digamos, al conversatorio en particular. ¿Por qué Uruguay? La respuesta más obvia es porque soy uruguayo, y nosotros tenemos que dedicar a los estudios de Uruguay en cualquier disciplina, es una especie de mandato nacional. Pero, fuera de broma, es un caso particular que es muy interesante estudiar en el marco de las relaciones de China con América Latina. Es decir, el poder de los n-chicos, o el poder de los estudios de caso, está en concreto en contribuir a un análisis, digamos, de mayor magnitud. Y si hablamos de China, que no voy a decirlo aquí, no voy a justificar la importancia que tiene, porque creo que todos la entendemos, la facilidad, claramente, es necesario estudiar los casos de China, saber cómo se relacionan con determinados países. Porque nos quedamos siempre con, digamos, los titulares de las relaciones entre China y Estados Unidos, lo cual está muy bien, y es muy importante tener claro cómo se relacionan, qué perspectivas hay, pero también existen por detrás, digamos, de los titulares, un montón de países que se relacionan con China, que lo hacen de diferentes maneras, y que no siempre cumplen con un patrón de un relato. Lo cual es otro objetivo que también tengo de esta presentación en concreto. Que es, como lo dice al final, mi intención es un poco generar interés, primero que nada, ese es parte del objetivo, secundario, pero también es darnos cuenta de la relevancia que tiene China y la importancia que hay que darle para elaborar una política estratégica, y en particular, cuando digo estratégica, casi, casi, que digo, pensada en largo plazo. Digo, porque es algo que no se suele observar, no se suele ver, suele haber una tendencia al cortoplacismo, que es perjudicial para el relacionamiento de larga data, con países que además valoran el relacionamiento de larga data, como China, de una estrategia, aunque sea mínima, de saber hacia dónde vamos. O si le vamos entre tenerlo como un socio estratégico, en términos generales, a tenerlo como un socio comercial. Entonces, eso no puede estar pasando, hay que saber qué se quiere con China a nivel comercial, hay que saber qué piensan los diferentes actores de la sociedad, en el Uruguay, sobre China, para saber cómo posicionarlo. Esa es un poco la intención que tengo. Por otro lado, para abrir un poco también las ideas, algunos inconvenientes que ha tenido, no la presentación, sino el abordaje del tema, que tienen que ver con la metodología. Básicamente, yo aquí me voy a presentar, o voy a presentar trabajos relacionados a mi carrera académica, en particular con el estudio de doctorado. La relación internacional es que se basa en la política exterior de Uruguay respecto a China. Pero, por otro lado, también otros artículos o capítulos de libros que han contribuido, algunos que de hecho no se han publicado y son bastante también medulares, que se centran en las relaciones y en cómo éstas van evolucionando al mismo tiempo que China va creciendo en su poder relativo a nivel sistémico. Y en ese marco, hay muchas entrevistas, análisis de documentos, básicamente esa es la metodología, algunas encuestas semiestructuradas para expertos, incluso de otros trabajos que no tienen que ver con la tesis operada ni con capítulos propios, que ya voy a mencionar. Y en ese marco encontramos un problema de metodología, que es, perdón, un problema de inconveniente de acceso a la información. Eso es lo que a mí me interesa realmente marcar desde el principio. Hay un gran déficit de acceso a la información, no solo en Uruguay, de muchísimos países en la región, de acceder a datos, de acceder a documentos, que deberían ser públicos, incluso habiendo pasado, digamos, las normas establecidas de tiempo, que de alguna forma se van perdiendo también en la propia institucionalidad, puede ser la Cancillería, como en otros espacios, o en otras instituciones públicas, que limitan nuestra capacidad de comprensión de la historia, del presente y, por supuesto, el futuro. Y esto, sé que suena, puede sonar un poco incómodo, pero creo que vale la pena mencionar. Tenemos un problema de acceso a la información. No es que no esté, sino que no se da. Y no es por no utilizar los mecanismos adecuados. Y esto me parece muy importante para los investigadores. No vamos a poder tener investigación al respecto si no tenemos acceso a la información. Porque no podemos hablar en el vacío. Para romper el hielo, primero que nada, ya en el marco lo que va a ser considerada la primera etapa, o la primera fase en las relaciones entre Uruguay y China, en términos generales, no diplomáticos, encontré unos dichos que se empezaron a repetir en cierta bibliografía, en particular de estudios navales en Estados Unidos, sobre Luis Valleberres, que fue un presidente colorado, de alguna forma quien promovió el neovallismo en Uruguay, que esto también es un capítulo aparte, para poder explicar a quienes no tengan muy claro la política uruguaya, pero básicamente su tío, José Valle de Ordoñez, fue de alguna forma quien implantó el Estado moderno en Uruguay, y que de alguna forma nos dio esa imagen de un Estado de bienestar prematuro, para lo que era la región e incluso Europa. Justamente Valle de Ordoñez había viajado a Europa y había tenido de primera mano ciertas formas de abordar desde el Estado de la sociedad, que aplicó, y que justamente su sobrino, de alguna forma, también volvió a aplicar en otro momento de la historia, por supuesto post-Segunda Guerra Mundial, y se le determinó como neovallismo. El punto es que Luis Valle de Ordoñez, ya en su momento, en Naciones Unidas, ya habiendo sido presidente, ya habiendo pasado esa presidencia, dice esta famosa frase, lo cual es muy interesante, porque fue, les recuerdo, 33 años antes de Uruguay tener relaciones con China. Y decía esto a Naciones Unidas, a las afueras, con los reporteros, no existe el documento oficial, pero está confirmado producto de varias fuentes, pero no es dentro de Naciones Unidas, eso es lo que he dejado claro, que decía, no creo que sea conveniente para el mundo que esté lejos de nosotros una nación con 400 millones de habitantes, y que tiene, como tiene sin duda alguna, una inmensa influencia en continentes cuya población es superior a la mitad de la población del mundo. ¿Que hay problemas entre la China comunista y la China nacionalista? Es un problema de ellos. No creemos nosotros que Naciones Unidas tenga que sufrir un problema tan particular de esas dos Chinas, como para decirle a 400 millones, a ustedes nos las dejamos entrar. Esto está circuncrito, ustedes probablemente lo tengan bien claro, con el problema de credenciales de China en la Naciones Unidas, donde se consideraba a China nacionalista como la representante legítima, y que posteriormente, entrada a los primeros años, en el 71, de la década del 70 justamente, se termina votando a favor del cambio de credencial. Y esto fue 20, o un poco menos de 20 años antes de eso, y al mismo tiempo, un poco más de 30 años antes de establecer relaciones con Uruguay. Lo estaba diciendo, un ex presidente de la República, no es menor. Y en ese tiempo que pasó, bueno, un montón de cosas, pero por alguna razón en particular, y esto podría ser objeto de análisis de algún historiador, o de algún internacionalista, por diferentes razones, que yo ahora voy a gozar, Uruguay no tuvo relaciones con China antes, a pesar de tenerla, sus vecinos más importantes. Este es otro momento en la historia, lo verán en 1959, a 10 años de la República, el gobierno de China invitó a parlamentarios uruguayos, por supuesto a parlamentarios de todo el mundo, pero los parlamentarios uruguayos accedieron ahí, lo cual no es menor, no teniendo relaciones con China, ni tampoco Estados Unidos, ni tampoco ningún país no americano, un año después lo haría Cuba. La visita, no solo de un equipo, de un grupo de cinco legisladores, de cinco diputados del Uruguay, sino que también el propio presidente de la Cámara Baja de Diputados, que era Rodríguez Huelmo. Y al mismo tiempo, algunas figuras interesantes en la historia de la República uruguaya, como se llama Miquelini, en su momento colorado, y después, lamentablemente, perseguido por la dictadura uruguaya, la autora argentina, y de alguna forma le valió la muerte. Entonces, muy interesante esta anécdota de la visita a estos uruguayos parlamentarios a China, que al mismo tiempo escribieron un libro, El Retorno, donde ellos explican su visión para con China. Hay además, en ese propio libro, Narraciones en el Paraní, fue la Universidad de la República, cuando lo presentaron, que se preguntaba muchísimo esto de por qué los comunistas, de por qué apoyaban, por qué iban y demás. Y en realidad, la idea era justamente ver qué se pasaba en China. Y les sorprendió muchísimo. Y es más, si uno se toma el trabajo de leerlo ese libro, o más que trabajo, placer, se va a dar cuenta que alguna de las visiones de estos legisladores sobre lo que iba a ser China, se cumplían. Mirándolo con el diario del lunes, como decimos nosotros. Bien, Estas son primeras pinceladas, digamos, del primer momento de las relaciones. Un segundo. Bien. En las primeras aproximaciones tenemos el acercamiento de los parlamentarios uruguayos. Por allí, hay muchos libros que establecen que podría ser el primer acercamiento de políticos hacia China, lo cual no es fácil de comprobar. Además, hay un montón de visitas que no están registradas, por lo cual no lo tenemos claro. Pero sí, con claridad, Uruguay, 30 años antes, en relaciones ya visitaban políticos uruguayos a la República Popular, al mainland China, al territorio continental. Después, en ese marco, también se daban relaciones partidarias, es una historia bastante más conocida por los uruguayos, ciertas cercanías ideológicas con la izquierda, y con la extrema izquierda en el Uruguay, que de alguna forma generaban relacionamiento, visitas y demás que no se veían con facilidad. Creo que hay un micrófono abierto. Yo no estoy viendo aquí, un segundito. Sí, Marianela, es un micrófono abierto. Ya reviso, gracias. Ahí va. En ese mismo marco, digamos, las relaciones fundamentales, cuestiones políticas más cercanas a la ideología, y por gustos o cercanías ideológicas, había una relación estrecha. De hecho, hay historias muy interesantes que tienen que ver llamando en la década del 60, como ven, esto no es una relación estrictamente política entre gobiernos, pero sí hace a las propias relaciones entre los pueblos. Y esto es lo que fue construir, y la parte más complicada, la falta de acceso, es que se empezaron a dar, por ejemplo, algunos focos en América Latina de distribución de materiales sobre China, no directamente financiados por China, pero sí intereses de, digamos, determinadas personas con simpatías ideológicas o por simpatía a la propia cultura china, que empezaron a distribuir materiales sobre este país en la región. Y Montevideo funcionaba, como se diría hoy, como hub regional, a pesar de ser, obviamente, de un volumen bastante pequeño, que permitía redistribuir en algunos puntos de la región, como por ejemplo en su momento cuando lo hizo México. Esto además en historia en particular de Vicente Robeta, perdón, de Robeta Padre, que distribuía y tuvo un inconveniente escapando de la dictadura, terminó en la embajada de Uruguay y Perú, y consiguió lo que también diríamos hoy un waiver para acceder a China con un permiso especial, a pesar de Uruguay no ser reconocido ni por China popular ni Uruguay reconocer a China. Eso es algo muy curioso que tiene que ver con estas pequeñas historias que construyen nuestra historia a nivel social. Pero como hay varias y también no es el punto central, simplemente mencionó que hubo varios relacionamientos como decía a nivel político estos dos pasajes o hitos, pero algo muy particular es que en algunos escritos que encontramos en Estados Unidos e incluso en algunas investigaciones de colegas chilenas, encontramos que Uruguay es considerado como un país que comerciaba mucho con China, lo cual es raro porque ese dato es difícil de comprobar desde Uruguay. Pero sí es cierto y gracias a la embajada de Uruguay en China, en Beijing, existió en particular un hito que es una declaración conjunta sobre el desarrollo de las relaciones comerciales firmada en 1955, es decir, a muy poquitos años de establecida la propia República Popular, donde además se comprometía a venderle lana a China. No es algo que se pueda encontrar con cierta facilidad, es algo que no se repite y que fue muy particular. Y esto llevó a Uruguay exportar durante algunos años, y lo digo con exactitud porque no está claro cuánto fue tampoco más allá de lo prometido, logró exportar lana. Y esto además es interesante para los que se presentan las relaciones porque marcó los grupos laneros en Uruguay, un grupo muy poderoso, tal vez hasta hace un tiempo, pero era uno de los principales productos de exportación desde el siglo XIX, terminó siendo los que abrió el mercado a China y también ayudó de alguna forma en el proceso de negociaciones con China porque se terminan agrupados unos años antes en la Cámara de Comercio Uruguay-China, que fue, dio su nacimiento en el 86 y en el 88 se toman las relaciones. Pero con un gran bagaje de algunos grupos familiares exportadores de lana que de alguna forma abrió y allanó el camino, lo cual abre una hipótesis. En el caso de Uruguay efectivamente los grupos comerciales fueron los que de alguna forma establecieron los primeros pasos de relacionamiento en detrimento del poder político? Esa es una pregunta que no la vamos a saber y yo no voy a poder responder pero tendemos a creer que sí. Al mismo tiempo a nivel social un montón de interesados por China incluso el propio Benedetti formaba parte de un grupo interesado por China oficialmente la creación en el 59 del Instituto Cultural Uruguay-China que hasta el día de hoy con otros nombres se va manteniendo pero también mencionar y esto no lo vamos a ver que en el Uruguay hay un efecto diferente al que sea con la migración china lo cual nos ha realmente alejado al día de hoy hay muy pocos chinos en Uruguay y si lo hacemos de 5 años para atrás muchísimos menos y eso tiene que ver porque se corta el efecto bola de nieve cuando hay migración china los pocos migrantes chinos que han llegado a Uruguay en el correr del siglo XX y en el siglo XXI suelen en vez de quedarse y llamar a sus familias como suelen hacer los inmigrantes chinos en el caso de Uruguay suelen emigrar migran a Buenos Aires o están por periodos cortos de tiempo por negocios y algunos casos muy particulares familias además conocidas por quienes estudian China se han quedado en Uruguay por último y para avanzar porque me parece más interesante la siguiente diapositiva es que hubo algunos contactos dentro de la dictadura de Uruguay que fue de 73 a 85 y en particular al final cuando ya la dictadura cívico-militar de Uruguay había perdido un plebiscito para continuar un cambio constitucional lo cual generó una especie de negociación forzada por parte de las fuerzas armadas con el poder político para eventualmente hacer elecciones y eventualmente ganar el Partido Colorado y San Miguel todo en el marco de las Naciones Unidas lo cual es bastante común voy a avanzar un poquito más rápido porque siempre miro el tiempo aunque arrancamos un poquito más tarde pero para no demorar entonces hay un montón de vertientes que salen de por qué Uruguay es la pregunta central que por lo menos despierta a colegas y a mí me han generado 70 trigalas por qué Uruguay ha demorado tanto para avanzar a la República Popular entonces yo en un artículo que he escrito que todavía está sin publicar que probablemente se publique en México va a ser refiere a las diferentes dimensiones de eventuales de por qué primero a nivel comercial para Uruguay realmente servía no tener relaciones con China y sí con Taiwán bueno yo no les traje la gráfica aquí pero desde mediados de los 80 y ya en época de dictadura el comercio con China era mayor que el comercio con Taiwán al mismo tiempo y aquí abonamos a este hallazgo de la embajada de Uruguay en China de que se firmó una declaración conjunta y que efectivamente se exportó vía Hong Kong y demás cuestiones que tienen que ver más con las formalidades pero efectivamente sí se exportó a China y además en demasía hablamos de bastantes de considerables volúmenes por lo menos para lo que significaban esos tiempos no al día de hoy es otra historia entonces a nivel comercial no parecía tan beneficioso para Uruguay mantener las relaciones con Taiwán entonces ¿qué sería? a nivel ideológico o a nivel político mejor dicho bueno a nivel político notamos que la mayoría de los legisladores tanto antes como después de la dictadura no tenían estrictamente un problema de reconocer la República Popular China aunque entendían que sí era un inconveniente si el Uruguay reconocía la República Popular China cuando Estados Unidos no lo hacía lo cual generaba cierto inconveniente a pesar de que como vimos un expresidente como Valle Berres se manifestaba a favor de reconocer no importaba si era a las dos o a una cosa que además no iba a poder realizarse efectivamente porque China no le iba a permitir pero ciertamente estaba abriendo el camino pero si notamos las relaciones perdón el contexto la dimensión política y también vinculada con la ideología notamos que en Chile de Allende pero una vez efectivizada la dictadura de Pinochet no rompe las relaciones con China cuando miramos Argentina notamos que si bien establece antes una vez que hay una dictadura tampoco rompe las relaciones y lo mismo más en el caso de Brasil con Vargas efectivamente establecen relaciones con China en ese marco ¿Por qué Uruguay siendo un socio que toma tanto en cuenta y esto es otro espacio también que podría ser de charla y de conversación la importancia de los países vecinos para Uruguay como Argentina y Brasil que no solo son vecinos sino que son dos grandes vecinos y eso de alguna forma ha generado una identidad de relacionamiento para Uruguay como país pequeño y su condición porque Uruguay no siguió la onda digamos el efecto expansivo de relacionamiento ya lo había hecho Cuba ya lo había hecho Chile ya lo había hecho Argentina Brasil la mayoría de los países de la región salvo unos pocos y Uruguay no porque estaba en otro contexto ya a principios de los 80 la región lo aceptaba reconoció la República Popular China al mismo tiempo participaba de Naciones Unidas como la representante legítima de China lo cual es una inconsistencia desde el punto de vista del derecho que es otro argumento que utilizo es una inconsistencia total de reconocer a una China a la China continental en el marco multilateral y al mismo tiempo no reconocerla a nivel bilateral y reconocer justamente el contrario entonces una gran cantidad de congruencias que se van a ir resolviendo con el gobierno democrático entonces era lo vital y bonés es un poco la pregunta que queda ahí pendiente era lo vital y bonés efectivamente el que se habla mucho y poco se sabe y poco se ha estudiado de qué significa no solo viajes de atracción digamos hacia Taiwán sino también de financiamiento ¿de financiamiento de quiénes? ¿de algunos partidos políticos? efectivamente son preguntas que no podemos contestar pero que me parece importante mencionar hoy y por otro lado factor ideológico un factor casi algunos actores directamente vinculados decían de plena ignorancia y de incompetencia en la propia dictadura militar en Uruguay puede ser o de empecinamiento de falta de estrategia que es un eje que también yo mencionaba que me interesa marcar efectivamente hubo falta de estrategia de parte del COVID no militar en Uruguay porque sus vecinos tenían reconocido al gigante asiático desde allá y no lo hacía en Uruguay porque iban a Naciones Unidas y todos hablaban de tratar y Uruguay no entonces existen tal vez estos dos factores como los más posibles que puedan explicar por qué Uruguay se demoró tanto tiempo la segunda etapa tiene que ver ya con una que se termina la dictadura y empieza la democracia hay un proceso que si tal vez se demore más de lo que se creía de negociación de tres años donde efectivamente llega a las relaciones lo voy a hacer cortito porque creo que lo más jugoso viene después pero en concreto Uruguay ya había empezado negociaciones en Naciones Unidas con China en dictadura como ya decía justamente y mostraba en la primera etapa en esta segunda etapa algo bastante parecido a lo que sucedió con Costa Rica se optó por una embajada por una embajada nacional en algún país latinoamericano que reconozca a China Popular en el caso de Costa Rica fue México en el caso de Uruguay fue Argentina en la embajada de Uruguay en Buenos Aires básicamente se negoció con China y al mismo tiempo en Beijing con visitas digamos de negociación en algunos casos incluso no oficiales digamos que no se supieron y se han detectado producto de diferentes análisis otra vez en general de Estados Unidos que es otro problema que tenemos en ese marco el propio Partido Colorado al llegar al poder tiene la suerte muchas veces pasan por el día exterior de contar con ciertos liderazgos en particular el de Arrique Iglesias que posteriormente fue secretario general del BID por muchos años y una persona absolutamente reconocida en América Latina y en particular también por la política uruguaya por el propio sistema político en general no es asociado a un partido político aunque lo era y en parte también lo es pero siempre tuvo una posición muy apartada y justamente eso permitió que él propusiera reconocer a la República Popular producto de que era algo inevitable ya entendía el propio proceso de reforma de apertura de Tensio Opina en 78 en China y entendía que era era cuestión de tiempo entonces lo que había que hacer era ordenar la casa y acá entra un territorio más partidario curiosamente no curiosamente en esta época quienes se encontraban más opuestos a establecer relaciones diplomáticas con China eran los partidos eran los sectores de los partidos fundacionales es decir el Partido Colorado y el Partido Nacional en el Uruguay que podrían estar más orientados a la derecha es decir las extremas derechas de los partidos fundacionales porque quien proponía tener relaciones con China era de estos propios partidos fundacionales pero los centrados en la centro y centro izquierda de ese propio partido y esto es un trabajo que lo hizo en su tesis de doctorado Camilo López Julián en 2015 en la República ese trabajo justamente muestra como hay una cuestión bastante interesante de que en los propios partidos fundacionales las izquierdas estaban de acuerdo y las derechas no y del centro también esto que quiere decir que la derecha se oponía en todo de pleno en China no también unos sectores importantes los que se auto percibían como derecha también estaban en contra de China perdón a favor de de la negociación cuestión que que cómo se logró esta negociación bueno además de designaciones en la Embajada de Buenos Aires y que posteriormente fueron encargadas las negociaciones en Beijing básicamente lo que se logró fue compensar la cooperación y el comercio que se tiene con Taiwán nada nuevo baja el sol lo hemos visto en varios procesos de negociaciones de establecimiento de razones diplomáticas en países estadounidenses con China se cumple el caso Uruguay y de forma efectiva el gobierno según en propias encuestas que dice perdón entrevistas que dice para el doctorado de los propios participantes como el presidente y el propio Virgen Iglesias manifestaban que desde un primer momento se les informó a los taiwaneses de que Uruguay iba a tomar un camino de apertura y se iba a vincular con China como que estaban avisados y al mismo tiempo era un aviso para la adentro a pesar de que había cierto acuerdo y que efectivamente se logró lo curioso de esta segunda etapa y con este termino es que hubo un periodo entre la aprobación parlamentaria el acuerdo efectivamente a principios de 88 y la aprobación parlamentaria donde varios legisladores se opusieron a ello de hecho la gran mayoría y varios intendentes el Uruguay está dividido por departamentos y la máxima autoridad son los intendentes y lo curioso de ello es que además dentro de ellos estaba la calle Herrera hoy el padre del actor presidente y en su momento el presidente del 90-95 que eso puso y quien se ha manifestado en su momento también totalmente opuesto a la ideología comunista y esto lo menciono por algo en particular que de más adelante una vez establecidas las relaciones el Uruguay obtiene buenos acuerdos y que se logran plasmar en concreto algo que nos sirve para la actualidad es que se hacen algunos se firman acuerdos de cooperación en el desarrollo de porotos en particular de la soja no casualidad del sorbo algunos acuerdos y nombrados de entendimiento vinculados con el desarrollo científico esto en particular con algunos institutos vinculados al Estado como puede ser el Instituto Nacional de Carnes el INAC y el Instituto Nacional de la Agricultura que de alguna forma han desarrollado y son de alguna forma casos virtuosos de estas relaciones con China desde el comienzo una gran vinculación en los 90 una gran vinculación en los 2000 y una explosión ya en la segunda década de este siglo que se ven con claridad que están mucho más aceitados que otros procesos que han nacido en los últimos lustros y en particular la década de los 90 fue muy especial ustedes recordarán que la cuestión de Tiananmen en China marcó de alguna forma un retroceso en el proceso de avance chino a nivel internacional y de acercamiento a otros países esto al mismo tiempo dio justamente con un gobierno como el de la calle Herrera como mencionaba que se oponía a tener relaciones con China no por ello no dejó visitar Beijing todos los presidentes de Uruguay desde el reconocimiento lo han hecho y lo curioso es que hay un libro que se llama la biblioteca china o en busca de la biblioteca china ahora no me acuerdo de el sugarat es un escritor uruguayo quien narra la historia de un periplo bastante curioso de la biblioteca china de ciertos tesoros escritos que salieron de Taiwán se guardaron en Suiza pasaron por Francia y terminaron en la biblioteca nacional de Uruguay y que fueron entregados a China en los 90 pero no fueron entregados a China popular fueron entregados a China a la República de China a Taiwán yo creo que también es algo curioso porque Uruguay reconociendo al territorio continental entrega algo oficial a la isla pero en concreto esto fue un periodo de digamos de escasez en las relaciones a pesar de mantenerlas de forma muy cordial el comercio fue creciendo como naturalmente crecía con todos los países no era un socio comercial clave no era tal vez un socio para menospreciar pero tampoco tan relevante se exportaban más que nada commodities en particular a lana como había mencionado progresivamente algunos granos y lo curioso es que producto de la situación en China hay un retroceso del avance chino en la región y en el mundo y curiosamente en una visita oficial a Uruguay una alta autoridad china menciona digamos los cinco principios de cooperación para con América Latina y marca cierto antecedente que no fue cedido por Uruguay tampoco fue apoyado por Uruguay en su momento pero ciertamente una relación amistosa que en el caso de la región recordemos que tal vez la relación más vinculada con China es obviamente Cuba pero en particular Brasil que ya firmaba en el 94 si no me acuerdo una asociación estratégica cosa que hoy es muy común aquí de todas las figuras que van a ver aquí probablemente la que no reconozcan que no es presidencial es la de Guillermo Vallés quien fue negociador para realizar relaciones y al mismo tiempo el primer embajador y hoy después de un largo periplo en la relación del comercio es el embajador de Uruguay en Brasil es decir es una persona clave para quienes están interesados en la sanción de China para consultarlo y para ver qué visión tiene en aquel momento y por último al mismo tiempo la de los 90 estuvo marcado por un problema también de la acción de la información que es obviamente la adhesión de China a la acción del comercio que se da como una parte de la estrategia de la internacionalización en China y de la política exterior del país y que Uruguay no fue ajeno y ahí sí actuó en la misma manera que lo hizo Argentina y Brasil entonces es un periodo escaso con poca información en el periodo de Jorge Valle que es la última presidencia de los gobiernos fundacionales antes de la llegada por primera vez de la izquierda al poder en el Frente Amplio en el 2005 en el gobierno de Jorge Valle una grave crisis institucional financiera y social en Uruguay que sumado además desde la aparición de la vaca loca productos de exportación a carne vacuna generó que Uruguay se preocupe más hacia la interna no tanto la política exterior y al mismo tiempo a la hora de pensar la política exterior Uruguay se centró en Estados Unidos porque buscó financiamiento del fondo monetario y el aval de las cosas que logró entonces eso no es que lo distanció de China pero claramente no ayudó a un mayor acercamiento que tampoco era tan fuerte con la resta de la región como lo fue con la llegada de la gran cantidad de gobiernos de izquierda lo cual ha invitado muchísimo de nosotros a locurar si China tiene que ver con su acercamiento con la llegada de los gobiernos de izquierda todos ya sabemos que China es pragmática aquello de que no importa si el gato es blanco o negro sino que caza ratones lo que decía Teng efectivamente lo podemos comprobar a pesar de que hay cercanías teológicas entonces llega la etapa más rica que es la cuarta la consolidación sistémica de China y la llega a los gobiernos del Frente Amplio y se divide del 2005 al 2019 que está básicamente dividida en dos en tres gobiernos del Frente Amplio y en dos gobiernos distintos de China en cuanto a esto lo que vemos y acá voy a pasar rápido por el tiempo un contexto internacional de propio ascenso de China no es solo la llegada de la ONC y la mayor participación en el comercio internacional que ha llegado a China ha llevado a ser el comerciante más importante del mundo al día de hoy un contexto internacional también con Estados Unidos más preocupado en el terrorismo ya no tanto en las propuestas de libre comercio en la región lo cual dejaba el espacio a un nuevo socio podrían ser las izquierdas en los gobiernos y la búsqueda de integración regional pero también a nivel de relacionamiento externo la llegada de nuevas potencias a nivel regional lo que decía la famosa ola rosa como decía Francisco Paniza donde varios gobiernos de la región confluyeron ideológicamente y tenían propuestas similares no necesariamente tampoco se evitaba la competencia pero ciertamente estaban mucho más cercanos a China en algunos casos por necesidad de financiamiento como en el caso argentino o en algunos casos como el uruguayo o el paraguayo a pesar de tener relaciones con China y de chileno y de peruano de esa necesidad de vender aún más comodidades que también permitía a estos gobiernos tener cajas hay un montón de razones que podríamos además eximir aquí el contexto uruguayo un cambio político importante se imaginarán por tener un gobierno izquierdo después además una crisis social tremenda que llegó el Uruguay a 40% de población debajo de la línea pobreza y obviamente una situación de problemas más internos que externos la importancia de China en el comercio exterior y la demanda de commodities producto de su modernización implicó entre otras cosas no solo pasar muchísima población del campo de la ciudad y transformarse de rural a urbano y de un país de intensivo mano de obra a industrializado y apuntando a tecnología sino que también con una mayor clase media que demanda nuevos productos y entre ellos productos uruguay ya no solo para la minería para la industria sino también productos para darle comer a los cerros como la soja para el propio aceite de soja la propia celulosa que se ha vendido en demasiado en los últimos años como un nuevo sector digamos que floreció en este siglo y por supuesto la carne entonces eso generó un viento a favor en la oposición en su momento se llamaba vientos de col entonces había un entorno digamos la tormenta perfecta para que aparezca un nuevo socio que logre seducir a los gobiernos de la región el Uruguay no fue una excepción tal vez no de sustituir a Estados Unidos pero sí claramente de alejarse de Estados Unidos en favor al fin aunque no lo pensaban de esa manera y esto no lo pensaban en detrimento hubo un alejamiento pero por otro tipo de razones que no vienen al caso ahora y entre ellos un interés frustrado con el propio Estados Unidos en cuanto al contexto de las condicionantes estructurales del Uruguay como país pequeño y país productor de alimentos agroexportador que tiende a ser una enfermedad no como la holandesa sino una enfermedad de exportación de productos alimenticios y la concentración de los capitales en eso que nos genera los mismos problemas que generó en el siglo XX y también en el siglo XXIX la concentración de las inversiones además ser productos que no tienen no son intensivos en mano de obra por lo cual no generan tanto trabajo la propia extranjerización tanto de la tierra como de las propias protoindustrias o industrias relacionadas como pueden ser los frigoríficos al día de hoy no chequé el dato pero hasta hace muy poquito ahora el 7% de los frigoríficos en Uruguay están en manos de Uruguay el resto no y ellos serían quienes más se beneficiarían y ahí voy a tirarlo por primera vez el tema del tratado y de comercio serían los sectores más ganadores entonces por ahí también es importante ponerle un poco de pienso entonces repetimos los patrones de centroperiferia con China que habíamos hecho en su momento otrora Europa otrora Estados Unidos hoy con China repetimos esos patrones y eso hay que observarlo detenidamente con urgencia y con estrategia y con visión de largo plazo bien vamos a una cosa si te parece Angélica cuando consideres me avisás dos minutos y yo te cierro dos minutos pero hasta que no me avises no sigamos porque si no me quedo conversando si no sigue adelante estamos bien de tiempo Andrés bien entonces en concreto las relaciones de China con Uruguay en esta cuarta etapa de las relaciones digamos que son no pueden ser casi más más buenas de lo que son sacando algo tan relevante como lo que yo decía de no reproducir los patrones de centroperiferia que hablaban Carboso y Paleto en la famosa teoría de la dependencia es decir hay una gran cantidad de situaciones que generaron que primero por una dimensión económica comercial en particular el Uruguay se vinculara más con China que generara paulatinamente el interés de las élites productoras del Uruguay extranjerizadas no solo nacionales que generara un interés a nivel político justamente por esa dependencia que se empieza a generar de esa cantidad de exportaciones y de que al mismo tiempo las élites ven con buenos ojos a China eso es lo que a mí me parece muy interesante destacar pensemos que a gran diferencia del siglo pasado las élites económicas no ven a China como venía en la Unión Soviética y eso es una gran diferencia para poder entender la complejidad que esto genera en el momento actual si se nos obliga a elegir entre Occidente y Oriente o entre China y Estados Unidos no estamos ante la misma situación el mundo es radicalmente distinto no es bipolar porque hay un aspecto muy importante más de las teorías constructivistas que tiene que ver con esas propias fuerzas profundas con las propias élites económicas nacionales y extranjeras que tienen intereses creados con China y que no pueden replicar los mismos análisis que en el siglo pasado obviamente una vez que hay mayor interés el desinterés de Estados Unidos continúa digamos ciertos fracasos de acercamiento con la región una región mucho más fortalecida institucionalmente en procesos de integración como la UNASUR y la propia CELAC empiezan a dotar a la política exterior china con una mirada más clara se publica el primer libro de 2018 se observa que los procesos de integración van a ser un objetivo de China para relacionarse con la región y al mismo tiempo a nivel bilateral el Uruguay aún a pesar de eso y a pesar de relacionarse en ambas instancias tanto a nivel multilateral regional como a nivel bilateral no logra captar inversiones chinas esto tiene tal vez el problema de los famosos del Mercosur que probablemente conversemos y aún así se plantea la oportunidad de un tratado de comercio que falla en 2016 se presenta y en 2018 digamos no se cumple el plazo y ahí quedó pero en concreto se firma la asociación estratégica y esto es muy importante como caso que los analistas de otros países lo tienen muy claro una vez que uno firma esa asociación estratégica con China ya tiene un plan ese plan de alguna forma permite caminar sobre el suelo firme saber qué pasos se pueden tomar y si hay voluntad política cosa que la hubo en el Uruguay y esto es muy importante en todos los partidos políticos en casi todas las orientaciones ideológicas naturalmente las reacciones iban a madurar cada vez más hasta florecer cosa que sucedió entonces China se transformó en los últimos años en el principal socio comercial de forma sostenida demandando siempre y cada vez más productos del Uruguay y al mismo tiempo en varios sectores ya no solo en la carne sino en la celulosa en la soja e incluso en algunos casos menor pero naciente como el software lo cual al Uruguay le abre un panorama la oportunidad entonces la firma de asociación estratégica también generó que el Uruguay se vincule con China procurando acercarla a la región y aquí entra el primer antecedente de lo que hoy se puede estar hablando del TLC que es que Uruguay propone utilizando la presidencia pro témpora del marco sur si no me equivoco en 2018 el tema de la relación con China y en particular el TLC bueno eso duró una reunión esa comisión mixta que se había creado unos años varios a fines de los 90 con China se retoma pero rápidamente muere es decir no hay voluntad de firmar en conjunto los problemas propios que tienen por decisión en consenso del marco sur limitan esa posibilidad pero Uruguay firma el memorando de BRI Argentina y Brasil aún no lo han firmado lo firmamos en 2018 y ahí entra todo un periplo de casi que Uruguay sigue al pie y aleta todo el proceso que ha ido a este país es decir además de firmar la ruta de la seda entra al banco de inversiones al banco asiático de inversiones de infraestructura al mismo tiempo empieza a firmar cada vez más hermanamientos entre ciudades entre China y Uruguay y al mismo tiempo accede a ciertas accede a digamos al relato chip y esto que es muy claro no es que Uruguay simplemente decide acoplarse o alinearse sino que es hasta ese momento no había impedimento alguno no había razón alguna para que Uruguay dijera que no y marcó tendencia y esto tiene algo de explicación porque aquel entorno precioso que tenían los gobiernos de izquierda al principio se fue desvaneciendo en la región y en los últimos cinco años en el Frente Amplio del último gobierno se encuentran ante un periodo de crisis institucional en la región de crisis económica no de caída del PIB no de crecimiento pero sí se veía venir un cierto decrecimiento una deuda además un gasto fiscal muy fuerte una deuda del Uruguay cada vez más grande no en términos de proporción al PIB que eso sí bajó pero sí en términos absolutos entonces en Uruguay ya se encontraron algunos inconvenientes pero realmente abrió todas las posibilidades de los caminos de esa acción estratégica los utilizó y ese es un argumento que yo no lo pongo aquí pero le digo de allá que me parece a mí que esto abre la oportunidad del Uruguay de tomar estrategias intermedias ante un escenario conflictivo como la actual me refiero a estrategias como las que proponen Toclatián de una diplomacia a la distancia me refiero a otras como las que proponen Portín o Manami perdón y Heine sobre un alineamiento un no alineamiento activo es decir tomar la decisión de no alinearse en uno de los dos o propuestas de Hetching o de cobertura como se habla sobre los casos de Tailandia o Singapur ante el ascenso de China en la región es decir buscar el pragmatismo económico o al mismo tiempo generar red de diferentes relacionamientos políticos que logren contener cualquier atisbo hegemónico de parte de China y también de Estados Unidos es decir Uruguay por Paz Dependency tiene la oportunidad de tomar caminos intermedios y eso es algo que vimos recientemente con el nuevo gobierno pero antes de eso como viene al caso recordemos que Uruguay tiene un corset de decisión en el Mercosur porque es una decisión que tienen que tomar en consenso es decir no puede firmar un tratado de comercio de forma sin pedir permiso en el Mercosur hay instancias multilaterales como la CELAC que hasta el día de hoy son provechosas para el país y las utiliza en el foro general y en los subforos de partidos políticos hay relacionamiento también de gobiernos locales entre otras que son más consideradas uruguay tampoco recibe infraestructura perdón inversiones en infraestructura lo cual son ciertos debes de ese plan que ha venido desarrollando de forma eficiente con China y el nuevo gobierno nos encuentra nos encuentra en una nueva fase un cambio a nivel político a nivel interno la propia pandemia la estación la cara el propio gobierno creo que a los 10 días de cambio de signo político y también de correlación de fuerzas en el parlamento aparece la pandemia la propia situación pandémica y el roce o los roces entre China y Estados Unidos son significativos por lo cual el gobierno empieza a tener una mirada un poco más equilibrada pero curiosamente sigue desde un comienzo empezó a ofrecer la oportunidad de firmar interés con China el interés de tenerlo y las críticas que hoy le hace la oposición también se las hacía el propio presidente en la comisión de asuntos internacionales al frente amplio es decir la misma pero al revés de que no pueden poner la carreta delante de Huey que hay que negociar primero con el Mercosur esto es curioso porque los políticos tienen esos relatos que muchas veces son contradictorios con ellos mismos pero digamos el punto es que Uruguay tiene un problema es que cualquier decisión de comercio que tome con China es inevitable que lo haga con el Mercosur porque los costos de salirse en Mercosur son tan grandes que jamás compensaría lo que puede dar China porque no es solo más comercio no es solo menos barreras anacelarias no es solo más plata sino que es una cuestión de cruzar la frontera de homologación de títulos es utilizar la propia seguridad para poder viajar al Mercosur y hay otras cuestiones que podrían limitar nuestra capacidad bien por último para ir cerrando creo que no me faltó ninguno de los factores en grandes rasgos usted cual cosa a mí me pregunta simplemente mencionar que hay dos momentos entre el cuarto la cuarta etapa y la quinta si la unificamos y separamos por la asociación estratégica miren que curioso vemos que existen varios acuerdos varios convenios varios memorándum varios incluso otros que pueden ser notas reversales o como fuera los tenés más menores que en todos los casos analizando los dos periodos es mayor después que se firma la asociación estratégica y lo curioso es que además el primer periodo son de más años es decir esto es simplemente para observar el cambio que tuvo para el Uruguay a nivel político en firmas de acuerdos de convenios de protocolos de todo lo que se les puede ocurrir a nivel diplomático es mayor después de firmar la asociación estratégica aquí un poco más detallado en qué ha cambiado y en cuáles ha ha disminuido por ejemplo en cuestiones de interacción con las donaciones hubo más donaciones de China hasta la firma o la le pones en concordancia en la asociación estratégica con China pero en términos generales fue siempre más en casi todas las categorías más en el segundo periodo en términos digamos de hermanamiento que es un tema que es muy interesante y que justamente estoy trabajando últimamente miren qué curioso aquí tenemos las cartas de intención en Celeste y las firmas propiamente dichas de hermanamientos y se produce una gran explosión por lo menos de intención y en algunos casos eventual firma de hermanamiento entre ambos países entonces esto yo simplemente lo traigo aquí porque si pensamos a nivel estratégico tenemos que ser conscientes que la política exterior no son los únicos actores del presidente del canciller o algunos diplomáticos sino también los gobiernos locales o subnacionales a muchos no les gusta que se diga así pero los gobiernos locales por lo cual en ese marco hay una gran cantidad de situaciones virtuosas o de círculos virtuosos que se van generando que está estudiado esto y no viene al caso en esta presentación pero que en el Uruguay se cumple y todos aquellos que hoy nos vinculamos con China y que sabemos cómo funciona más o menos más o menos la sociedad sabemos que es algo que es muy importante es la construcción de racionamiento a largo plazo y estas sociedades micro sociedades que se dan a nivel local son una mina de oro para el racionamiento entre los gobiernos y es allí donde se deberían poner los mayores esfuerzos porque así también es donde llegan los beneficios a corto plazo y a largo entonces es una contribución digamos para pensar en términos estratégicos por otro lado y brevemente algo de expectativas de los actores en entrevistas que hemos hecho en una investigación con Daniela Guerra estuvo como coordinador que se llama Primera aproximación a las visiones y perspectivas sobre Asia-Pacífico en el sector gubernamental empresarial y social de Uruguay realizado en la facultad de Derecho simplemente sobre China en algunas cuestiones miren que curioso nosotros lo que hicimos fue presentarles algunas hipótesis y qué pensaba sobre China qué estrategias Uruguay debería tomar respecto a China el N es chico no son creo que eran entre 15 y 12 participantes pero podemos dividirlos entre partidos políticos sector gubernamental y local y miren que curioso porque en casi todos los casos continuar las relaciones con China basar estén basadas en relaciones políticas que sea de equilibrio que sería un poco más lo que buscaría el punto medio claramente donde el promedio debería ser más cercano al cero no es más cercano al cero porque no hay visiones tan distintas se cree que a nivel político como a nivel comercial hay que acercarse a China aunque se prioriza lo comercial como ven pero es muy menor después continuar con la profundización casi en todos los casos tiende a dos que es el absoluto digamos en donde casi todos están en acuerdo y por último un paulatino desacople como ven es donde la mayoría entra en desacuerdo y es curioso también que en concordancia con la región ya no es el acuerdo no es tan grande es decir las élites políticas y económicas de Uruguay están más enfocadas en China y tan orientadas a China que poco o tal vez no tanto les importe qué hace la región y muchísimo menos van a tolerar que se desacople Uruguay de China a nivel comercial y a nivel político miren eso es algo realmente muy interesante y por último el grado de influencia en la política exterior de los actores nacionales respecto a China es decir en cuestiones que tienen que ver con China para estos actores quiénes son los más importantes obviamente el presidente curiosamente Canciller aparece ya en un tercer escalón primero partido de gobierno las cámaras empresariales esto tiene que ver con el lobby que suele llamarse así como las industriales y muy por debajo la sociedad civil muy por debajo los partidos de oposición y las propias intendencias es decir ni los propios actores visualizan con claridad a la sociedad civil y algunos otros actores que deberían para tener una estrategia de largo plazo deberían tener voz a pesar de no tenerla hoy y eso es un poco de obligación que creo que debería tener el Estado ante estos eventos bueno entonces para terminar en el marco del proceso de toma de decisiones que no hable mucho porque hable tanto más que en una descripción de las propias relaciones que fueron muy positivas fueron creciendo en todos los casos existe en el marco de Russell y digamos los parámetros que toman la continuidad de unidad fragmentación es decir si hay una cierta cohesión de qué hacer con China encontramos que es variante en los primeros momentos no había una cohesión clara pero básicamente se puede dividir entre derechas y izquierdas o los extremos muchísimos más aceptaban tener relaciones con China la extrema izquierda y el centro izquierda y el centro que las extremas derechas y al día de hoy lo curioso es que la mayoría está de acuerdo con tener mejores relaciones con China como lo veían y si hablamos de TLC muy pocos sectores están en contra tal vez en algo del sector sindical en algo algunos sectores dentro del Frente Amplio que suelen ser considerados y no es muy lindo decirlo así siempre porque generaliza de extrema izquierda es decir partidos o fracciones dentro del partido de oposición del día de hoy que ven más con rechazo que con aprobación de la posibilidad de un TLC en algunos casos incluso lo hacen pensando en que hay que prestar atención a Mercosur que es lo que sí planteaba el gobierno anterior y que este si bien sería lo preferible al no ver la posibilidad están insistiendo en hacerlo de forma externa o bilaterra el papel de la cancillería ha sido alto en general los diplomáticos han tenido mucho que ver aquí hay cuestiones que se pueden analizar desde la teoría perspectivistas o respectivistas donde hay un montón de casos de personas que han hecho mucho por estas relaciones tanto a nivel social como a nivel comercial por supuesto y también a nivel político después la relación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo en el marco de las relaciones con China ha sido de baja intensidad porque pocas veces que han tenido que pasar por el parlamento pero las veces que lo ha hecho a pesar de la oposición al comienzo en 87, 88 ha sido generalizada no ha vuelto el tema de Taiwán algunas propuestas en particular de algunos diputados del partido nacional pero en general hay cierto acuerdo a nivel parlamentario de mantener relaciones con China y por último la participación e influencia de los actores estatales ha sido vamos a ser muy sinceros para algunos actores escasa y para algunos en concreto muy alta y en concreto los grupos empresariales los grupos que tienen intereses en exportar entonces en conclusión y voy a apagar esto porque me parece mejor decirlo sin la PPT en conclusión el Uruguay ha tenido en sus relaciones diplomáticas en sus diferentes etapas muy buena vinculación con China un cierto desfasaje de la realidad a nivel político con lo que pasaba a nivel comercial y social es decir habían acercamientos con China en la primera etapa pero no a nivel político oficial y posteriormente esto se fue acomodando por razones más comerciales decantó con el tiempo en una relación que yo diría que como pocas no quiero ser atrevido además con colegas que han estudiado estas cosas pero probablemente como pocas en la historia de las relaciones del Uruguay con otros países con fortalecimiento comercial con acercamiento muy fuerte a nivel político en un entorno además de China ya pisa fuerte de esas decisiones fueron decisiones tomadas por los gobiernos de continuar las relaciones con China a pesar de estos inconvenientes en la actualidad y que el gobierno actual no ha cambiado tanto pero es una nueva fase porque si se encuentran con un discurso más pragmático y ya más parecido al que ha tenido las relaciones con China con Estados Unidos también ha propuesto la calidad de interés con Estados Unidos también se ha acercado a Estados Unidos a nivel simbólico apoyando el candidato de Trump como Claver Caron en su momento que ha por lo menos dado señales a su camino y por último tener una visión estratégica y desarrollar estudios en temas que tal vez no sean el centro de las discusiones pero que nos pueden generar en todo el entramado que se ha construido en los últimos años buenos dividendos a corto plazo y a largo plazo la dejo por ahí porque si hay alguna pregunta puedo volver gracias y disculpen si me estoy de tiempo no muchas gracias a ti estuvo perfecto el tiempo Andrés estamos muy agradecidos porque fue una mirada a pesar del tiempo de lo corto del tiempo muy bien hecha bastante clara y para aquellos que nos interesa saber qué pasa en Uruguay pienso por lo menos a mí me quedó muchísimo más claro entonces te agradecemos por eso bien yo tengo un montón de preguntas pero yo no quiero no quiero agotar el tiempo y me parecería mucho mejor si nosotros podemos traer preguntas primero de los asistentes si estás de acuerdo por ejemplo tenemos acá a Marianela Piedra y ella nos está preguntando puntualmente si tú podrías explicar un poco a qué se refiere o cómo se articula lo que tú llamas la diplomacia equidistancia esa es como una pregunta que tenemos en el chat y pues toma tu tiempo tranquilo para responderla Andrés sí en realidad la diplomacia equidistancia que presenta Toclatian digamos argentino está relacionada con lo que tiene que ver con la autonomía relacional que el propio Toclatian había escrito con Roberto Raza en los dos argentinos en cuanto a cómo hacer en la región para vincularse con socios tan importantes y poderosos como Estados Unidos y China y no acoplarse a uno de ellos entonces a mí me interesa muchísimo incluso esa perspectiva creo que hay muchas que son parecidas pero al final del día no es tan relevante porque estamos planteando cuestiones de autonomía que es una decisión política y eso quiero aclarar este tipo de preguntas tienen que ver con decisiones políticas en su momento por ejemplo Menem el menemismo en Argentina optó por acoplarse a Estados Unidos en las famosas relaciones carnales y era una decisión política porque la política exterior es una decisión política por lo cual no está exento de la rivalidad y de búsqueda de poder y acercamiento y alejamiento ¿Cómo? Bueno en términos concretos creo que la forma más adecuada para vincularse utilizando de alguna forma la diplomacia de equidistancia o de no alineamiento como decía otras propuestas latinoamericanas o de la autonomía relacional o de la propia teoría del Hexing vinculada con el ascenso chino en Asia tiene que ver con generar espacios de relacionamiento políticos en particular y evitar por sobre todas las cosas cualquier relacionamiento de defensa porque nosotros tenemos muy claro que cuando uno empieza a relacionarse en términos de defensa esto no quiere decir que no hayan agregados militares no quiere decir que no se puedan firmar acuerdos pero hay algunos puntos claves algunos acuerdos claves entre los gobiernos en defensa que son señales simbólicas muy fuertes y que puede caer un problema para el país entonces el establecimiento de redes diplomáticas generando mecanismos de consulta generando razonamientos a nivel a multinivel como decía con los armaramientos manteniendo las relaciones las comisiones mixtas tanto de comercio como de consultas políticas con China y también con Estados Unidos son buenos mecanismos que establecen una red un paraguas o un colchón como quieran depende donde venga el problema donde el país puede argumentar en términos internacionales que ha mantenido relaciones históricas con ambos y ha generado en su legítimo derecho relaciones fluidas con ambos países que no ha tenido necesariamente no ha ido contra los intereses del otro país de las potencias o sea esa respuesta solo se puede responder en un escenario de hipótesis conflictiva ese es el punto pero no en un escenario de hipótesis de conflicto extremo porque si hay un escenario de hipótesis conflicto extremo se imaginarán que todo esto no tiene ningún sentido puede llegar un momento donde algunos de estos países en el extremo puedan invitar a elegir y ahí habría que elegir en realidad y no soy yo quien voy a elegir así que por suerte no tengo ese problema pero claramente generar una red política mantener buenas relaciones con ambos países y ejercer la soberanía en el sentido más amplio de hecho hace poquito que hay un artículo que todavía no salió que yo ponía too small to fold too small to choose porque un poco jugando con el tan grande para caer demasiado pequeño para elegir y al mismo tiempo demasiado pequeño para que pase por el radar de la diplomacia en China como puede pasar en la decisión de Brasil el Uruguay tiene la oportunidad de tomar mayor o tiene más posibilidad de tomar caminos intermedios que Brasil porque Brasil es un país continental es un país que es importante en el sistema internacional en detrimento de Uruguay no pero bueno todos entendemos que los países tienen dado su tamaño población economía un poder relativo distinto y el Uruguay claramente no es muy alto a pesar de tener muy buen posicionamiento por diversas razones que no hay en cada caso entonces generar redes diplomáticas mejor dicho continuarlas que creo que lo que está haciendo el gobierno actual y me parece bien de hecho había una propuesta de firmar un plan y elevar la sociedad estratégica con China a una integral lo cual para mí sería ideal y promover inversiones chinas el único problema o el gran problema que tenemos es que todas estas políticas hermosas no se pueden hacer con la región Uruguay entró al BRI Brasil y Argentina no entró en la región Uruguay quiere un TLC Brasil y Argentina no quiere un TLC entonces ¿cómo hacer para avanzar en las relaciones con China y como el gobierno actual quiere avanzar también con Estados Unidos si los países de la región no quieren? entonces yo creo que este tipo de ideas son buenas pero siempre pensando en que en un segundo escalón cuando se logre esa equidistancia y cuando el clímax digamos macro-político regional así lo permita hay que elaborar estrategias de integración pensadas en una política exterior-regional cosa que no hemos tenido y que por suerte aún mantenemos en algunos foros como China-CELAC un espacio de diálogo no es para hacer alabanzas al comunismo no es para hacer alabanzas a China ni en contra de China pero sí hay que dialogar son relaciones internacionales hay que tener relaciones con China creo que nadie lo discute entonces hay que tener una estrategia no la hay porque y no ha sucedido no ha generado mucho inconveniente porque todavía la conflictividad en estas dos potencias no ha llegado en nuestra región como podemos prever en algún momento por ahí no, gracias por responderle a Marianela Piedra y gracias también a ti por plantear la pregunta al respecto yo tomando un poco lo que has señalado sí me gustaría saber algo y es tú que consideras si el hecho lo has anunciado un poco el hecho de que Uruguay sea un pequeño estado ¿cierto? y que esté imbricado en el Mercosur podría complicar siempre este deseo si no es de un TLC Andrés quizás sí de tener otro tipo de aproximación con socios que no necesariamente ¿puedes comenzar la pregunta de vuelta porque usted se me cortó? claro no te preocupes justo por lo que estaba señalando ahora con respecto a Uruguay y el hecho de estar imbricado en el Mercosur ¿tú crees que el hecho de que es un pequeño estado como lo has indicado podría afectar el deseo no solamente de un TLC sino de otro tipo de relaciones o de interacción si se quiere con otros países que buscan una aproximación similar no necesariamente China pero sí podría ser otro ¿tú qué consideras eso es posible? antes de tomar la pregunta de Martín Aquino perdona Martín perdón pero ¿me puedes reformular la pregunta? porque no entiendo no tengo muy claro hacia dónde contestar y no quiero tampoco divagar tanto ¿te referís a la imposibilidad de firmar un TLC y qué tipo de estrategias puede tener igual al respecto en el marco regional o la propuesta justamente de TLC en el marco regional y el ejemplo que puede ser? podría ser el primer escenario que tú estás colocando para tener una respuesta y puntual y darle el paso entonces a Martín aquí ok en términos generales digamos lo que es la propuesta ya lo mencioné la cláusula o la decisión del Consejo de Mercado Común 32.00 del año 2000 justamente que no está internalizado en el Mercosur eso es un argumento jurídico que Uruguay aplica es decir esto ustedes no lo internalizaron por lo cual no lo aplica como norma lo cual es cierto pero como decía un presidente de Uruguay lo jurídico lo político está por encima de los jurídicos no importa tanto si está aprobado lo que importa es si esto tiene consecuencias políticas Argentina ya se manifestó en contra Brasil muy pocas personas en el poder están a favor de eso probablemente además tengan en el caso Brasil problemas desde las cámaras empresariales e industriales en concreto y en particular con el nuevo gobierno que venga es muy probable que no sea el actual entonces es un inconveniente como caso de gestión es medio difícil como digamos de estudio para poder replicar con estados pequeños porque Uruguay está inmerso en lo que es la región marcosuriana y al mismo tiempo curiosamente es competitivo con los países vecinos en lo que exporta China y en relación con Estados Unidos también son más competitivos que complementarios porque muchas de las importaciones que ha crecido de China tienen que ver con importaciones de alta tecnología que antes se importaban desde Estados Unidos entonces Uruguay no compite con China tiene todo el camino abierto para recibir de brazos abiertos al comercio chino y también para exportar porque no le vamos a exportar carne en demasiado a Estados Unidos porque son productores de carne bien me voy perdiendo un poco pero me gustaría decir algo en concreto en base a no poder firmar y creo que un poco de eso apuntabas ¿pierde interés China en Uruguay? efectivamente si Uruguay no firma un interés con China pierde ahora de todas maneras producto del ascenso chino a nivel político las propuestas de gobernanza alternativas como esta del BRI o las propuestas filosófico-políticas de la comunidad de estímulo compartido humano y cuestiones que son relatos que China está intentando volcar al sistema intermacional y de alguna forma que los países también lo abracen que Uruguay lo ha hecho China lo que está por lo menos lo que uno lee en oficial es que China está buscando también respuestas cuando uno lee la comunidad de estímulo humano o cuando uno lee los memorandos de entendimiento del BRI lo que se da cuenta es que China está diciendo díganme qué piensa que Uruguay no dice lo que piensa ni siquiera Foro China dice lo que piensa porque no hay acuerdo sobre qué hacer con China entonces no podemos tener una propuesta alternativa por ejemplo precisamos de infraestructura ok en el marco del plan de inversión en el marco del plan de cooperación de la Foro China se propuso el 1 más 3 más 6 que estaba en infraestructura ¿se hizo efectivo? no el Uruguay es a nivel geopolítico muy importante para China porque es y esto con el temor de decirlo pero para que se entienda no es totalmente directa la analogía es el caballo de Troya Uruguay en su momento funcionó mejor como caballo de Troya que en el gobierno de Frente Amplio que en el gobierno de la coalición multicolor porque lo logró poner en la agenda y siempre considerando que no iba a poder lo hacer de forma bilateral la diferencia la diferencia con el gobierno actual es que tal vez sea más parecido a un caballo de Troya porque es más destructivo ¿no? en el término de la historia de caballo de Troya es más destructivo porque le hace entrar al bloque con la idea de China e implosionarlo es un poco la propuesta que había no era implosionarlo intencionalmente sino es realmente dejar dado vuelta al bloque generar una crisis para poner en evidencia lo que era evidente que Uruguay perdía y aún pierde con el bloque regional a nivel comercial y que necesita salir no sé si con propuestas de TLC eso es otro cantar es una opinión además un poco más compleja y hay que argumentarla bien en estos días pero en concreto el interés es geopolítico y por otro lado un interés que tal vez sea menor pero habría que ver tal vez si se pierda la oportunidad de Mercosur es ¿cuánto le sirve a China que haya otro país que tenga un TLC con ella y que es otro país que tenga una alianza de estrategia integral una asociación perdón de estrategia integral que no creo que sume mucho porque al día de hoy son muchísimos países que lo tienen muchísimos países que interese con China la capacidad de stock que tiene Uruguay no soy experto en comercio insisto pero está claro que no hay mucha más margen de exportar productos a China desde Uruguay solo y cuasi exclusivamente pareciera ser el beneficio concreto que es la reducción a la ansiedad entonces ese es un inconveniente porque tenemos un grupo interesado con todo el legítimo derecho que puede tener el grupo empresarial de exportar más está perfecto pero una gran cantidad de actores desarticulados con una dificultad de ver cuáles son los puntos que pueden ser perjudicados con una pequeña excepción de la academia en algunos casos y una pequeña excepción de los grupos ambientalistas en otros además no gozan de buena fama y menos de buena recepción de los gobiernos en general porque va en contra de la economía o sea porque limitar un interesado con China va en contra la economía y técnicamente el crecimiento entonces creo que es complejo para China puede seguir siendo interesante por supuesto que lo que lo seduce es entrar al mercado brasileño y eso todos lo saben no hay que saber por esto comercio un telecena en Mercosur que fuera aprobado con la oportunidad de exportar desde Uruguay hacia Brasil es muy beneficioso y en algún momento habrá que discutirlo realmente de qué se puede qué costos hay que asumir y qué beneficios a corto plazo y a largo se pueden tener creo que lo que sí podemos considerar es que a pesar de la negativa de algunos sectores incluso ambientalistas y que hay que le dar atención más aún hoy sí es una buena oportunidad para discutir realmente poner arriba de la mesa en qué nos podemos beneficiar el poder que tiene China de compras tan grande que nos cambie la economía y no sólo Uruguay Argentina Brasil cualquiera de todos los continentes entonces creo que sería sincero sentarse con China y decir bueno ok nosotros perdemos mucho en este rubro necesitamos que tú nos hagas una sección o que nos que comprometas inversiones en determinados sectores para recomponer la masa salarial que va a perder por el TLC pero sigue siendo interesante sin el Mercosur de forma muy menor igual no sé Angélica si vos la querés saber pero noté ahí que Martín preguntó Martín preguntó algo Andrés pero quisiera saber si Martín quizás o alguien alguno de los que están acá escuchando quisiera abrir su micrófono quizás saludar y presentar la pregunta en este momento Martín o alguien más hola qué tal no sé si me escuchan bien ahí estoy con un problema en el micrófono pero espero que me escuchan bien no mi pregunta iba en el plano de la política nacional en la coalición de hoy en día qué puede significar la posición proteccionista o más radical nacionalista digamos no sé si está bien dicho de cabildo abierto del sector de extrema derecha en una posible negociación porque entiendo que hay posturas desde la izquierda más radical en contra de un desarrollo más en base a TLC pero también interpreto que desde la derecha también hay una postura proteccionista sobre todo que está representada ahí en cabildo abierto me parecía interesante eso si puede significar un obstáculo en realidad sí definitivamente sí de hecho algo que yo quería mencionar y como está en la segunda etapa no lo mencionaba mucho porque no se va a entender es que recuerda que yo dije que en un momento la extrema derecha apoyaba perdón que estaba en contra de reconocer a China curiosamente con los análisis de Camilo López que gentilmente me ha ofrecido y en base también a las encuestas que hemos hecho con Daniela uno puede decir que ahora es exactamente al revés que los sectores más de derecha están más proclives a firmar un TLC con China que lo que estaban en su momento a reconocer a la propia China las contradicciones algo que todos conocemos como teniendo la billetera llena o el bolsillo lleno todo lo demás se puede solucionar es un poquito esa idea se ve como un negocio esa es la diferencia insisto con cómo se veía la URSS y en su momento China también en los 80 hoy China es oportunidad es plata es ingreso son divisas para el gobierno para el sector los sectores productivos digamos en general los exportadores en el Uruguay en el caso de Cabildo Abierto en particular en este caso no aplicaría tanto con lo de la derecha pero sí con el neopatriotismo la derecha neopatriota como le dice Camilo López y Diego Hernández Nielsen en un artículo reciente y también hablan de eso José Antonio Sánaguja y Camilo en otro artículo que publicaron el año pasado las derechas neopatriotas que son más antiglobalistas muy nacionalistas tienden a no caer en estos acuerdos porque entienden que hay una sesión directa de soberanía entonces si yo digamos para contestar en términos más de ciencias políticas que también es parte de mi profesión de origen yo sí diría que existe una diferencia importante que podría ser catastrófica para la coalición en caso de que esto realmente se pueda robar si Uruguay eventualmente pudiera conseguir el waiver o firmar en conjunto con el Mercosur un interés con China también podría ser que conforme pasen los años y se acerquen las elecciones cabito abierto fortalezca este discurso extremo que vemos con Vox con Le Pen en Europa donde lo de afuera es malo y lo de adentro es bueno y probablemente se busque diferenciar del gobierno y hasta incluso no llegar o limitar las capacidades que se logren en el Parlamento o la otra opción sería que a pesar de manifestar su enojo y su desconformidad esto lo utilicen como una capa de cambio lo cual me tiendo a creer que sería lógico que el cabito abierto lo manifieste públicamente y que logre en su momento apoyar la idea a cambio de un juego político unitar es decir y acá si se me permite un segundo porque está en la palestra en el caso del TLC creo que a diferencia de lo que hablaba Pugnam y Allison en las teorías de la negociación donde un negociador internacional tiene que estar siempre mirando el factor en la esfera internacional y al mismo tiempo la esfera doméstica porque él tiene o ella tienen que mirar qué pueden conseguir del otro pero al mismo tiempo qué puede aprobar adentro y que adentro además no están de acuerdo con que sea afuera la famosa teoría de los dos niveles en el caso del Uruguay creo que además de compleja la teoría de los dos niveles es una teoría de los tres niveles el Uruguay tiene que negociar a nivel doméstico con los diferentes actores y hablamos de los políticos por ahora ni siquiera hablamos de la sociedad civil organizada en Uruguay es fuerte en términos generales y el ambiente político actual también es más fuerte cercano a ideologías cercanas a la izquierda y que hoy no son gobiernos es decir para hacer la oposición la forma de aglutinarse sería mucho más sencilla también y generaría movimiento todo esto sin entrar en cada punto aclaro porque a veces uno dice frases que pueden chocar a nivel regional en la segunda etapa de negociación el Uruguay tiene que convencer a Brasil y a Argentina que se puedan de acuerdo y al mismo tiempo lograr lo que quiere que se utilice y una vez logrado o mejor dicho al revés a nivel internacional con China negocia logra algo pero tiene que pensar si lo va a aprobar Argentina y Brasil y después además de esos dos grandes filtros de la China que todos conocemos de Argentina y de Brasil ir a negociar a nivel interno con la gran cantidad de literatura que hay en Ciencias Políticas sobre los Beto Player y la oportunidad que tienen estos cuando ven que su voto es decisivo es decir al gobierno esto a mi modo de ver que es una frase un poco controversial le va a salir carísimo le va a costar mucho además es muy improbable que esto se haga adelante salvo que el gobierno nuevo de Brasil lo apoye y Uruguay realmente tome una decisión de desacoplamiento al Marcosur en detrimento a Argentina y que China como preguntaba Angélica no le importe lo que piensa Argentina que ya se ha manifestado en particular Cafiero el nuevo Castillo de que asume que China no va a comprometer sus relaciones con Argentina por Uruguay la pregunta de Martín es casi al preguntarlo estaba manifestando lo mismo que yo sí capaz estaba medio insinuando la respuesta pero coincido plenamente la tendencia a la traición sacada a las elecciones de una coalición cualquiera es alta en general las coaliciones se rompen ante las elecciones para diferenciarse en las mismas y cabido abierto todos conocemos la impronta de estas extremas derechas neopatrióticas que aún lo hacen más evidente entonces es de esperar que pase algo parecido ojalá este que bueno ojalá no ya veremos qué pasa pero a ver si la teoría se cumple gracias Andrés acá tenemos la mano levantada de Tatiana Tatiana adelante gracias gracias Angélica y gracias Andrés por tu presentación yo quisiera preguntar como desde dos niveles sin conocer a profundidad el contexto político de Uruguay el primero es el rol de las élites qué tanto podemos ver o qué qué tanto se ha transformado ese rol porque escuchando tu presentación y como lo digo lo veo como tal vez una perspectiva exógena al no no tener tanta profundidad en las en lo que es la política uruguaya qué tanto han cambiado o han evolucionado porque parte de la explicación de por qué pasamos de ver a China como algo de segundo nivel a ver una prioridad tal vez también atiende a un cambio una transformación histórica de las élites a lo largo del tiempo en Uruguay entonces esa es como una primera parte y es qué tanto podemos ver a través del tiempo transformaciones tal vez unas nuevas élites o élites que no existían y se crearon y ahora generan grupos que efectivamente tienen unos intereses económicos entonces ese es un primer nivel que me gustaría conocer y un segundo nivel tiene que ver con cómo es la política subnacional que ese es otro otro factor que por ejemplo si pensamos a nivel de otros casos que conozco más cercanos el colombiano el brasilero empiezan a jugar un papel importante a la hora de priorizar por ejemplo la relación con China qué tanto lo subnacional tiene un impacto en las relaciones con China hay ciertos prefecturas o gobernaciones que tienen más poder porque siempre nos vamos a lo presidencial a lo nacional pero cada vez más y creo que la pandemia también ha reforzado eso lo local empieza a tener un factor importante entonces ese otro nivel de lo subnacional qué tanto influye en las relaciones con China si ha también transformado esas prioridades de la política que se traducen al contexto internacional esas serían como dos inquietudes bien el rol de las élites creo que es algo sumamente relevante ya no solo para un país pequeño pero si es un país pequeño muchísimo más porque la capacidad de organización y los costos es mucho menor y la capacidad de acceder al gobierno de alguna forma indirecta es mucho mayor entonces en el caso lo voy a volver a reiterar a diferencia del siglo pasado las élites locales y foráneas en el Uruguay no ven con malos ojos a la potencia del ascenso entonces eso ya es un cambio radical y no solo eso sino que se han enriquecido justamente con el ascenso del China y eso ha generado una mayor simpatía con China esto no quiere decir que ante un escenario de conflicto extremo prefieran al China esto sí podría cambiar de todas maneras y no quisiera que lleguemos a observarlo sería difícil de ver cómo se preferiría algo político antes que lo económico para los actores que no son estatales porque en general poco importa la visión política hay un inconveniente que tal vez por la cantidad de temas o subtemas que en el marco de la tesis doctoral y de las acciones con China he trabajado que tal vez no hay el tiempo de presentar acá es justamente en el rol de las élites hay que entender que el Uruguay es una partidocracia a diferencia de otros países la democracia funciona en base a los partidos en los mayores países los partidos son centrales y en momentos de crisis es justamente donde el Uruguay se muestra como mayor más fuerte producto de la partidocracia esto que quiere decir que las demandas de muchos sectores están pasadas primariamente por un filtro partidario entonces es muy común voy a caer en espacios comunes que pueden ser un poco odiosos aclaro simplemente para que se entienda es muy común que se asocie a las élites agroexportadoras con el partido nacional es un partido otrora partido no cosmopolita nacionalista y de ahí su nombre donde estaba vinculado más al campo entonces las élites que están vinculadas con la exportación que tienen que ver con productos agropecuarios naturalmente apoyan a la partidación es algo que es bastante común e histórico otrora pero otrora no todo lo contrario el partido colorado el partido colorado ha sido un partido cosmopolita como yo decía Valle Ordoñez sentó el estado de bienestar generó el estado moderno de Uruguay y eso de alguna forma lo canalizó canalizó los sectores industriales al partido colorado o sea hay una tendencia en general asociada en los industriales con el partido colorado y al partido nacional con los sectores exportadores de materias primas y el frente amplio justamente está más asociado a los sindicatos esto es forzado no pasa así siempre y no se tiene por qué cumplir en términos concretos pero hay una idea de que así funciona entonces y esto insisto el que trabaja mejor esto es Camila López lo tiene muy claro y lo estudia en profundidad pero sí me parece sumamente importante destacar que no es que las élites en el Uruguay presionan a los gobiernos es que están dentro de ellos entonces no digamos hablemos acá asustado a pesar de que está grabado y a pesar de que la gente se puede ofender pero en términos concretos era esperable que el partido nacional si llegaba al gobierno iba a poner una propuesta de flexibilización como lo está haciendo incluso los mismos mecanismos que está haciendo y en los discursos que aplica esto por ejemplo de en Uruguay en Brasil nos dieron el ok y si nosotros no sabemos qué va a pasar no podemos hacer ocurraciones de cultura en Brasil hoy nos apoyan y se sabe muy claramente que Brasil es muy probable que después no lo apoye porque las propias fuerzas internas de Ida Durosell también Cox las propias fuerzas profundas en Brasil están en contra de este tipo de acuerdos porque la industria de Sao Paulo es muy fuerte entonces sabiendo que pasa eso no asumirlo como un hecho marca que hay una cierta tendencia a promoverlo pero eso es una tendencia después en la práctica es diferente bueno mejor a mi modo de ver creo que hay que darle voz a todas las partes entonces las élites empresariales en Uruguay están en general son más proclives a acuerdos de hecho y curiosamente la Cámara de Industrias por ejemplo uno tiende a pensar que no estaría de acuerdo porque ciertamente como es competitivo Uruguay con China habría mucha entrada barata de productos chinos no necesariamente se opone y han contratado expertos de alto nivel chilenos uruguayos para evaluarlo digamos están muy interesados también entonces en términos generales hay un acercamiento y una intención de sí ayudar y también lo que vos decías un poco Tatiana hay una oportunidad a un costo menor es el momento para discutir por ejemplo la industria de software en Uruguay viene desarrollando la industria de software hace unos años como en muchos países ha surgido pero en concreto se ha diferenciado en algunos puntos y cuestiones que uno puede visualizar si analiza la política pública como la implementación del One Laptop per Child es decir lo llaman Uruguay Plan Saibal es decir la digitalización de todos los escolares y ya tiene esto más de 14 años entonces todos los escolares tienen acceso a computadoras todos los escolares saben programar o técnicamente han visto juegos de programación o sea hay una tendencia a esos sectores entonces sí se espera que Uruguay pueda desarrollar aún más esos sectores y China es una oportunidad entonces sí hay una tendencia que las elitas lo vean como bueno de cualquier partido político de cualquier en eso China genera aprobación es decir el problema no pasa por por si el TLC no es que China sí la respuesta es con China sí el TLC puede variar pero con China todo el mundo en Uruguay todos los partidos políticos están interesados en aumentar la población ah perdón perdón en cuanto a los partidos políticos ya lo había mencionado hay una partidocracia y también va con la respuesta anterior y en cuanto a la política subnacional creo que es muy importante creo que es un potencial tal vez no tanto en la mayoría de los casos es más testimonial como suele suceder cuando se firman cosas pero sí hay algunos procesos virtuosos con China también hay que analizar y esto es una pasada de publicidad para el juez que viene en el marco justamente de Flaxo de la Secretaría General y de un ciclo de conferencias voy a estar presentando justamente sobre el malamiento donde analizando China uno observa que hay determinados espacios de vinculación que China abre la puerta para la oportunidad para discutir y esto hay muchos casos no los vamos a mencionar ahora de que incluso tienen que ver con las necesidades de corto plazo de empresariado es decir el rellenamiento a nivel subnacional no solo es de idioma de intercambio de deportistas o de estudiantes que están a China por supuesto que lo es como la mayoría de las políticas que uno puede asociar con el soft power de China sino también en cuestiones relacionadas con el comercio y inversiones hay casos en Brasil hay casos en Argentina hay casos en Chile estoy convencido que hay casos en Colombia son cuestiones que hay que profundizar e insistir y lo que ha trabajado ese cuerpo institucional que en algunos casos refiere a algunos partidos políticos y otros no hay un gran bagaje sobre cómo relacerse con China que con el tiempo naturalmente va a florear y la cercanía que se tienen con esos tal vez no son jerarquías de las más altas son jerarquías intermedias de las contrapartes nos pueden abrir el camino más rápido así que yo creo que es muy importante a nivel estratégico desarrollar otro tipo de relaciones que no sean solo como decía presidencial y si hay focos que marcar bueno Montevideo en general por capital y por su condición excepcional de ser receptor casi de entre dos tercios y un tercio de la y la mitad de la población a nivel diario en trabajo y del conurbano como se puede decir en Montevideo y Montevideo misma representa ampliamente la mayoría de la población de todo Uruguay tiene mucho que hacer el paso es que la intendencia de Montevideo no ha tenido una política de exterior municipal de orientación política se ha centrado más que nada en lo formal más en cuestiones vinculadas con las smart cities cuestiones vinculadas de diplomacia de gobierno local no tanto vinculado en cómo aprovecharlo a nivel geopolítico o con una visión estratégica política sino más siguiendo las corrientes y como capital que es arrastra naturalmente se suele subir a todas esas propuestas en caso del Uruguay solo mencionar La Valleja tiene buenas relaciones Canelones y Florida son tres departamentos que tienen buenas relaciones no todos han firmado hermanamientos digamos no es el resultado de hermanamientos sino que buenas relaciones y concretan con un hermanamiento como el moño final la frutilla de la torta o la cereza de la torta y o al revés han firmado un hermanamiento y han tenido mejor las relaciones hay visitas de empresarios hay visitas de inversores productos de los hermanamientos por lo cual creo que esto acá hablamos de un ganar-ganar porque el conocimiento de las necesidades en particular de la región de la intendencia que la jurisdicción que corresponda creo que vale mucho más y después falta más coordinación pero esto no quiero ser injusto con los colegas que trabajan en eso hay coordinación sobre con China cada vez más de hecho hay una persona dedicada a la coordinación de la cooperación china y de la vinculación con China en el ente de presidencia digamos que en buena hora y que se están empezando a formar incluso pero falta mucho y falta por supuesto como siempre más recursos y como dije al principio más acceso a la información pero eso es algo que pedimos siempre gracias a ti Andrés que pesar que el tiempo se está acabando ¿no? Tatiana bien este queremos agradecerte no quiero acaparar la despedida pero yo sí quisiera a nombre personal agradecerte por la excelente presentación que has hecho por aceptar la invitación además y por el esfuerzo de presentar todos estos años de estudio en tan corto tiempo eso es un gran reto te felicito Andrés y estoy segura que aquellas personas que nos gustó el tema de los hermanamientos vamos a estar pendientes de lo que nos compartas para cuando hagas tu presentación nada gracias a todos ustedes por estar acá me hubiera gustado ver las caras por ir conociéndolos pero no importa seguro que va a haber más espacios gracias Andrés Tatiana Mariana prendió la cámara hola bienvenida hola muchas gracias muchas bueno yo soy uruguaya y bueno muchas gracias por toda la información que te pasaron de la historia de las relaciones con China si bien algunas las conocía otras no las conocía y por eso recalco el trabajo que tuvieron porque sé lo que es que es difícil conseguir información en Uruguay entonces vale vale destacar eso así que quería agradecer todo lo del recorrido que hicieron histórico que me parece muy importante y por ahí no se conoce tanto a pesar en nuestro país de tanto tiempo que son las relaciones China con Uruguay que no es algo reciente y si no de lo fuerte que son y aparte del tiempo y que es algo que siempre China destaca la historia los laupenyo el viejo relacionamiento que tiene Uruguay con China muchísimas gracias gracias Mariana y gracias por unirte a la conversación hoy bien yo creo que ya Angélica lo ha resumido muy bien en el cierre agradecerle nuevamente a Andrés y a todas las personas que nos verán y que hoy se integraron al webinar y bueno tendremos un homenaje el 18 de noviembre a la revista Humanía del Sur de la Universidad de los Andes de Mérida en Venezuela y luego cerraremos con broche de oro diálogo salada con un ciclo del CEPI de Buenos Aires acerca de temas que nos unen entre África y América Latina un recorrido de desafíos que nos unen en términos medioambientales de seguridad y otros temas entonces todos y todas muy invitados a unirse a estas sesiones de cierre del fin de año de diálogo salada muchas gracias Andrés Angélica y una feliz tarde para todos bueno muchas gracias por la invitación un placer gracias Mariana Angélica Tatiana y también a Martín y Marianela un placer para mí ojalá que sea la primera de muchas de muchas gracias chau